Para fin de año muchísimas gente se desaparecen del plan de alimentación y de la consulta y hacen un desorden alimenticio y es el cerebro tratando de llevarnos a nuestra área de confort, de gutico que queremos darnos porque la verdad que queremos vivir una vida de gusto y de placer comiendo y encontramos como esa escape. Lo que pasa señores que el cuerpo que tenemos es como una tarjeta de crédito. Le dan una tarjeta de crédito y usted comienza a meterle y a meterle la tarjeta de crédito, pero no piensa que le va a venir la factura. Entonces en estos días de fiesta de angelito, usted puede hacer un día, comerse una cosa fuera de la dieta, en una de las fiestas de la empresa, de la compañía, un angelito, un encuentro en las casas, pero no hacer un festival de desorden. Comenzar a hacer todo lo que no hicimos meses atrás, pero cuando venimos a revisar al final de mes tenemos un daño en el cuerpo que no hemos...